¡Suscríbete! Ok Ah, ya lo pusieron Díganme Yo a veces que estoy veniendo un guanviguano No sé, güey Ricky, gracias por ese follow Bienvenido Es malo Es que ese RECA es malo Así nos tocaron muchos cheaters en la noche, güey ¡Suscríbete! No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco ¡360! ¡Suscríbete! 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 ¡Sim, nos queda aún! Fue mucho, los spenders ya martaron, we … Oh fuck sir A la verga y todos estos orbes Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orbes Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orbes Son 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 orbes Son 1, 2, 3, 5, 6, 7 orbes Son 1, 2, 3, 5, 6, 8 orbes Solo queda un rival Solo queda un rival A la verga si le he dicho headshot we Pelea hasta el final Pelea Pelea No mames, siempre me dice que piste más we Ay 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 Le di body, le di body Pero los capítulos duran como 5 minutos Y dos de intro we Pero wey no mames, es pura acción esa mamada wey Cosas de vírgenes amigo Y no mames, van a buffear al que está más top wey, no mames Osea es una gran pendejada wey, la neta ¿Dónde quedas tú? ¡No te rindas! ¡Tú lograrás la victoria! Perdón, déjame Eh ¿Dónde mero está el animalito? No No Solo queda un rival Guardián a caer Solo queda un rival Solo queda un rival Guardián a caer que le mande saludos al güirito reka para que si te ofreceas a ver si te agradecen un chingo pero si sigues disfrutando ser parte de los tanatitos de bola era un vodio era un vodio era un vodio es 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 un vodio Guardián a caída. Jajaja, buena. Vamos por el fondo.